La madre de dos menores que fueron supuestamente violados por el compañero sentimental de su abuela se presentó este jueves al Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís para exigir justicia. Se trata de la señora Rosalba Castillo, quien señala al nombrado Miguel Antonio Bruno de cometer este hecho. La señora Rosalba, que es un patrón que se encuentra en la comandante de San Francisco de Macorís. La señora Rosalba, que es una persona que se llama la señora Rosalba, que es una persona que no se llama la de las manos de las manos de la espalda". ¡Ena esa persona que se habla de la mano en la más alta color, que es una persona que se trata de la blanca y la de las manosee. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco